Como te decía Ciro es un niño que no tiene la menor idea de lo que dice y en este momento es una niña que se pone a discutir con un niño no está haciendo el papel de adulta no está haciendo el papel de madre porque ni siquiera puede con su vida como no puede con su vida menos voy a poder con la vida del otro es obvio es obvio porque si yo estoy en un accidente y me estoy asfixiando yo abajo del agua en un accidente porque tuve un choque me estoy quedando sin aire y me estoy por desvanecer se me empiezan a nublar los ojos y empiezo a perder el conocimiento mucho menos voy a poder darle aire hacerle respiración boca a boca o hacerle RCP a la persona que está al lado que le está pasando lo mismo yo no puedo dar algo que no tengo no te puedo dar aire no te puedo dar paz no te puedo dar tranquilidad y serenidad no puedo acompañarte no puedo estar para vos porque ni siquiera estoy para mí no te puedo dar algo que no sicko Gracias.